Estamos justamente parados en la Ciénaga de Montecristo, donde hoy estoy, es un cuerpo de agua en tiempos cuando no se presenta la crisis que se está presentando de emergencia por causa del intenso verano y por las consecuencias del cierre de las compuertas en el proyecto de Hidroituango. Tenemos acá un poblador, venga por acá amigo, un pescador, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Manuel Caldera Villamizar. Don Manuel, ¿cómo se han visto ustedes afectados por los cierres de las compuertas de Hidroituango en este sector de complejos de Ciénaga de Montecristo? Totalmente afectados a 100%, porque primero los peces reducieron, se fueron, quedamos aquí. Segundo, lo que había por larva se murieron en las pozas, por agua caliente, por oxígeno, tienen oxígeno, los manatrices se nos fueron totalmente. Y el tema es que no va a haber reproducción este año, por el motivo del recorrido de peces que no lo hicieron este año que pasó, por el motivo de que ellos sentían que tenían una barrera puesta. Y cayeron a un caño, o sea, en el río no cayeron. Que nosotros somos los que surtimos los ríos y es lo que empresas públicas no saben. Que deben saber que nosotros los holacienegas somos los que surtimos los ríos, no solamente el río, somos nosotros los holacienegas. En este momento somos la madre de los ríos de surtión de los peces. Entonces nosotros presentimos que vamos a tener una, o sea, después de lo que tenemos, va a ser terrible porque no hay producción, compañero. Entonces, estamos acá en una extensión de tierra que hoy es tierra, pero que comprende al complejo de Ciénaga. ¿De cuánto es la dimensión que hoy está en seco? Mire, cuando cerraron la última compuerta, la extensión que quedó en tierra limpiecita, limpiecita, alcanza a los 300 metros en playa. Y es la que nos está perjudicando en este momento porque no tenemos donde pescar. Ya el agua se ve en el momento, pero que hay agua sola, no hay peces. Entonces lo que nosotros necesitamos era lo importante de lo que se fue y lo que se murió. ¿Cómo están haciendo entonces para susceptibles ustedes y sus familias? Cuando nosotros pescábamos, que no hubiera pasado los Ituango, cogíamos 40, 50 libras de lora, 50 libras de pescado bocachico. Hoy en día cogemos 3 y 4, cuando mucho cogemos 10. Y nos tenemos que acostumbrar a la situación económica porque no vemos más por dónde. No hay más y a esperar, las esperanzas perdidas porque nosotros siempre miramos y lo que nos dicen es eso. Que la ruina va a ser por mucho tiempo porque las larvas todas se nos murieron. Imagínense, nosotros contábamos con el criadero, repoblamos en noviembre. No tenemos nada que damos. Ustedes lo vieron ahorita, que dieron cuenta cómo está el criadero, no se ve nada dentro del criadero. Totalmente nos ha preocupado primero la estudio de nuestros hijos, qué comen para ir al colegio. Tenemos niños en la universidad, qué le mandamos si acá no producimos nada. Y las esperanzas de ellos somos nosotros y nosotros no producimos. Y la empresa de nosotros es la Cienía. Totalmente, pero está totalmente arruinada en aquel momento. Doctora Laura Cantillo, ella es la presidenta de la Avedoría Étnica, Ambiental y Laboral de Colombia. Hoy haciendo un recorrido por el complejo de Ciénagas del municipio de Montecristo. ¿Qué alcanza, doctora, a dimensionar usted hoy que hace esta visita a terreno? Bueno, lo primero que quiero decirle es por qué estamos nosotros aquí. Hace un tiempo, más o menos a comienzos del mes de enero, estuvimos reunidos con el director de gestión de riesgo del departamento cuando se informó del cierre de la segunda compuerta del proyecto Hidroituango. En ese momento, el señor director de riesgo, el doctor Ariel Zambrano, nos dijo, mira la situación que se está presentando. Yo le pedí el favor de que si él nos podía mantener informados a nosotros desde la Avedoría, nos podía mantener informados sobre lo que estaba pasando para conocer los niveles y el alcance de la situación que se podía presentar durante este proceso. Desde ahí iniciamos una tarea de conversar con el señor gobernador, de estar pendiente. El día 22 se realizó un consejo extraordinario de gestión de riesgo el 22 de enero. Se puso en conocimiento por parte de los alcaldes la situación crítica que se estaba evidenciando. Ahí en ese momento decidimos mirar y poner la lupa en esta zona para mirar en qué podíamos apoyar desde la parte técnica que se maneja dentro de la Avedoría. Ahí hemos estado haciendo, recaudando información, recolectando datos. Y en ese proceso, la semana pasada, el día 27 de noviembre, el señor Procurador General de la Nación convocó a la audiencia pública preventiva del proyecto Hidroituango en la ciudad de Medellín. Nosotros solicitamos un espacio a través del señor Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, el doctor Richard Moreno, que nos diera un espacio para poder hablar del tema de la mojana, que no estaba incluido dentro de la agenda. Esa oportunidad se nos fue dada, nos dieron siete minutos para hacer una intervención. Durante la preparación de ese trabajo, nos reunimos con los alcaldes de Achí, el alcalde de Montecristo, el alcalde de Magangue, San Jacinto del Cauca, y obviamente con el encabezado del señor Gobernador de Bolívar, para que nos explicaran básicamente cuáles habían sido los efectos de este proceso de la segunda emergencia de Hidroituango. Y realmente pudimos llevar a esa audiencia un llamado de atención por parte de la Procuraduría y de la Contraloría para que se hiciese un recorrido, no solamente en el sector de Aguas Arribas, sino que también la mojana fuese visitada por parte de la Contraloría y la Procuraduría. Y realmente que el llamado fue prácticamente atendido de inmediato. El día 28, el señor Contralor Delegado para la Participación, el doctor Luis Carlos Pineda, se puso en contacto conmigo para que lo acompañáramos y el día 29 arrancamos el recorrido desde Magangue hasta algunos corregimientos del municipio de Magangue y llegamos a unos puntos críticos que habían sido identificados por el alcalde de Achí, como son el sector de Tres Cruces y el sector de Guacamayo. Realmente encontramos una situación bastante crítica, los pescadores, agricultores manifestaban las bajas del río, las cuales se podían promediar aproximadamente, según ellos, entre 52 y 57 centímetros, ya eran las grandes afectaciones. Lo que nos llevó a decir que esta visita había que continuarla por la mojana y que no podíamos irnos ya para Antioquia, sino que continuáramos por acá, y se le comentó al señor Contralor Delegado, el cual de inmediato aceptó. Esto cuenta con el visto bueno del señor Contralor, pero la verdad es que cuando estuvimos allá, vimos que la situación era crítica, pero ahora que estamos aquí, esto es una real tragedia, esto es catastrófico, mira, solamente se puede mirar en el tema de los pastos y en el sitio en donde estuvimos sentados ahorita, que aquí hay una verdadera tragedia, hay una verdadera crisis humanitaria, una verdadera crisis humanitaria donde hoy la gente, el llamado que hace, no solamente a nosotros desde la abeduría, que hoy estaremos aquí acompañándolo y recogiendo los insumos de parte de ellos, ya gracias al llamado que han hecho algunas organizaciones para hacernos partícipes en esa acción popular que va a presentar la Procuraduría General de la Nación, porque realmente lo que está pasando aquí es un crimen, y yo lo dije, esto debe considerarse como un crimen de lesa humanidad, aquí no importó a este proyecto que aquí hubiesen gente afectadas, aquí hay gente que se está muriendo de hambre, aquí hay sed, y lo peor de todo es que no se vislumbra todavía en este momento con el pronunciamiento hecho por parte de EPM en el día de hoy, que se mire la realidad de lo que está pasando. Aquí estábamos hablando de que aquí los niveles no bajaron 52 centímetros, aquí los niveles fueron de un sector que era el que más seco estaba, que estaba entre 81 metros y hoy está totalmente seco, pero en sectores en donde tenían hasta 3 y 3.5 metros, ya hoy estamos hablando de 1.20, y como lo que alcanzábamos a ver en el encerramiento que había ahorita mismo, de un encierro de 6 metros, que hoy no tiene prácticamente ni 2 metros y medio de esto, realmente es crítico, pues nosotros qué podemos hacer en este momento, pues ir haciendo un llamado, y poner los ojos, y lanzar un SOS, y créanme que todos los recursos que nosotros desde la Aveduría tenemos, los vamos a poner al servicio de ustedes, con el personal técnico que podamos tener, que nos acompañan para informarles, y decirles realmente de la situación que se está viviendo en la Mojana Bolivarense. Doctor, ¿hay otra visita de ustedes acá a la región de la Mojana? ¿Hay otro nuevo ingreso a la región para seguir analizando esta situación? Sí, la verdad me siento muy complacida, acabo de conversar en este momento con el asesor del doctor Luis Carlos Pineda, y nos informa que efectivamente se va a entrar nuevamente a la Mojana, porque la segunda parte del recorrido se iba a hacer en un compromiso de hacer un recorrido por Antioquia, aguas arriba, pero la verdad es que el señor Contralor se fue muy preocupado de ver la situación de lo que se estaba dando acá, y en este momento que se ha suscitado una polémica, de que dicen que este tema de aquí será es debido al tema del fenómeno del niño, y no al cierre de las compuertas de Hidroituango, obviamente que hace necesario, y gracias a Dios el día viernes estaremos haciendo un recorrido con el señor Contralor delegado para la participación, y creo que vendrá un equipo de la Procuraduría General de la Nación también, que estará acompañando el proceso. ¿Cuándo se estarían conociendo las primeras acciones de todo este trabajo que vienen haciendo ustedes? Bueno, la Procuraduría ya arrancó conjuntamente con la Federación de Departamentos, pues la Procuraduría va a presentar una acción popular, y la verdad es que nosotros queremos presentarla, pero también en este momento, dadas las circunstancias que hay y el llamado que han estado haciendo las personas, se sabe de una acción popular que se va a presentar, pero hay algunos colectivos de pescadores y agricultores que hoy manifiestan la necesidad de que se les acompañe en la presentación de una acción de tutela, es decir, un mecanismo inmediato que les pueda ayudar en ellos en este momento a poder garantizar el derecho fundamental del trabajo, dado que en este momento no tienen cómo ejercer la única labor que les permitía el sustento a su familia, que es el de acá, y sobre todo garantizar el tema del derecho fundamental al agua, porque básicamente los pobladores de esta zona están pasándose. Alexander, hoy vemos que esta era la entrada principal de Montecristo por donde pasaban motocanoas, chelupas, hoy solamente embarcaciones artesanales como esta. Sí, efectivamente, Anderson, aquí como usted puede ver, todos estos pastales eran espejos de agua. Esta es la parte, la entrada principal de Montecristo por donde pasan toneladas de alimentación. Hoy, vean, como ustedes pueden ver, ese transporte ha quedado, canoitas, donde transporta que llegan a Montecristo, porque ya a Montecristo no entran chelupas, yonzos grandes, todo, hubo que construir un dique para poder entrar por otra parte, porque esta es la parte principal, y no hay solamente entrada para canoitas pequeñas, como ustedes están viendo, Anderson.